¿Hay vida más allá de nuestro sistema solar? Difícil encontrar respuesta. Lo que sí se ha descubierto es la existencia de otros astros. Un equipo de científicos del Instituto de Astrofísica de Canarias, en colaboración con otros países europeos, han hallado cinco nuevos exoplanetas. Dos supermercurios y tres supertierras. Lo más interesante de este sistema, que tiene dos planetas que aparentemente son similares a Mercurio. Están tan cerca de la estrella que su situación es muy similar a la de Mercurio. Si les queda algo, será una capa de gas muy, muy, muy fina. Es totalmente imposible que sean habitables. Esta investigación dio sus frutos después de dos años y con la colocación de una instrumentación específica en el telescopio del Observatorio Austral de Chile. Con Espresso, que es el espectrógrafo diseñado para velocidades radiales más avanzado del mundo. Y entonces lo que hemos hecho es medir el movimiento de la estrella debido a la gravedad de los planetas. Saber algo más sobre su composición ayudará a conocer su origen. En un futuro próximo se incorporará a esta hazaña el Observatorio del Roque de los Muchachos a través de un proyecto del Premio Nobel Didier Queloz. Gracias.